Pero para saber cuál es la diferencia entre ser controlador o tratar de mantener todo ordenado. Para eso tenemos a una de nuestras invitadas favoritas, Marisol Zagreda, nuestra psicóloga. ¿Cómo estás, Marisol? Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Mari, vamos a arrancar ya mismo. ¿Cuál es la diferencia entre ser controlador o querer tener todo ordenado? O querer mantener todo un poco bajo control, pero no ser controlador. Porque existe una diferencia muy grande entre ser controlador y tener todo bajo control. Vamos a un ejemplo. ¿Les parece? Si ustedes se suben a un auto con un chofer, ¿les gusta que tenga todo un poco controlado? ¿Cómo controlado? ¿Ordenado? Por ejemplo, va manejando y si se cruza un perro que pueda, por supuesto, les gusta que pueda ir conversando con ustedes mientras maneja sin cometer ninguna infracción, que hay luz roja, pone el freno, va cantando la canción. Eso quiere decir que el control no está mal. Tener todo controlado está bien. Bien, ser controlador es cuando esto se vuelve rígido. Cuando yo voy manejando, niños, cállense porque la mamá no se concentra. No, por favor, baje la radio, no pongan los pies ahí porque yo voy manejando. Silencio, por favor, se cruza alguien y me pongo nerviosa y grito. ¿Pero eso no puede ser déficit tensional? El déficit tensional es que hay muchos estímulos y yo tengo que elegir qué estímulo. Pero la gente con déficit tensional, por lo general, no es controladora. Si se fijan en los colegios, los niños con déficit tensional están mirando la mosca que va volando, se fijan el color rojo de la profesora, pero no es una sensación de control. Y Sol, ¿de dónde viene el origen del control? ¿Lo tenemos porque a lo mejor se dio por nuestras costumbres en la casa o viene de genética? ¿Por qué somos controladores? ¿Por qué soy controladora? Es que eso te iba a decir yo. Vámonos al ejemplo. Lo pregunta alguien que ha aprendido a ser controladora. En tu casa, ¿tus papás tienden a mantener el control? Sí, yo vengo de una familia muy numerosa, entonces si es que no hay control cuando uno tiene familia numerosa, igual hay caos. Entonces yo creo que por ahí puede venir, ¿no? Perfecto. Entonces podemos decir que hay algo que es genética, porque es un rasgo, por tanto hay genética asociada. Existe también la educación en la casa, que tiene que ver también con el carácter que se desarrolla a lo largo de la vida, que es diferente al temperamento, que alguna vez lo vamos a explicar, y también con la educación en sí. Hay colegios que son súper desestructurados, como hay colegios que son súper estructurados y que nos enseñan. Entonces son diferentes factores y aristas que hacen que uno sea más o menos controlado. Marisol, y de repente hay ciertos rasgos que están más asociados quizás a traumas infantiles, a situaciones que uno puede haber vivido. Por ejemplo, yo he escuchado que personas que pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar pueden después tener que mantener un control exacerbado para sentir que ellos pisan como tierra firme en su vida. ¿Eso también existe? Puede ser, pero yo no lo generalizaría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existen tipos de apego. El apego seguro, el apego inseguro, el apego ambivalente. El inseguro es el que nunca tuvieron una relación que me diera confianza, tranquilidad, que me hicieran sentir protegido. Por tanto, puede tender a pasar que la persona que no tiene ese apego quiera tener el control porque como no tuvo lo que necesitaba, ahora lo quiere tener. Pero existe gente que no tuvo apego seguro y que se desarrolló y que salió adelante de las dificultades y también lo desarrolla. Entonces, yo no lo tildaría como todos, pero sí puede ser. Puede ser un inseguro. Ahora, en la vida hay cosas que se pueden controlar, cosas que no se pueden controlar. ¿Qué es lo sano entre estas dos cosas de saber hasta aquí llego tratando de poner el marco de algo o lo dejo tranquilito? Es importante decir que las cosas que podemos controlar, adivinen de dónde vienen. ¿De la mente? Sí. ¿De nosotros? ¿De quién? De uno. De uno. Porque uno puede controlar lo que piensa, lo que quiere, hacia dónde va, cuáles son mis metas, mis desafíos y también mi presente. Pero nosotros no podemos controlar lo que piensa la Margot, lo que quiere la Elena, lo que sueña, por ejemplo, la Yamila o lo que la Coté quiere hacer para sus vacaciones. Cuando yo intento controlar lo que no está bajo mi control, ahí está el problema. Y por eso también el futuro y el pasado no lo podemos controlar. Y ahí tenemos una gráfica. Que son tus explicaciones que son tan gráficas. Me encantan. Porque ahí uno lo ve como un joystick, lo que estábamos viendo antes, donde uno veía efectivamente cuáles son las cosas que podemos controlar y lo que no. Exactamente. Y por eso es que ahí vemos lo que escapa de mi control, son las opiniones de los demás, el pasado, las emociones de los demás, la forma de actuar de los demás, el resto. Afuera, lo que no tiene que ver conmigo. Y lo que tiene que ver conmigo, las acciones, las palabras, las emociones, los pensamientos, las actitudes, las metas, eso sí. Pero cuesta tanto. Ay, cuesta un montón. No sé, yo creo que las cuatro en esta mesa nos pasa que sentimos que si nosotros no hacemos las cosas como nosotras, o sea, si no hacemos las cosas nosotras, no va a salir tan bien. Yo creo que es un estrés vivir así también. Es un estrés, pero también tiene que ver con algo súper concreto. ¿Y qué es? Que uno busca el no tener incertidumbre. La incertidumbre es lo que nos dice, ¿sabes qué? No tengo idea qué es lo que va a pasar después, por tanto, arréglatela. Y uno intenta controlar. Este control es algo que tiene que ver con nuestra naturaleza adaptativa. El ser humano quiere controlar para adaptarse al mundo. Por tanto, si yo sé que hace calor, por tanto, yo no tengo que andar abrigada como si fuera el polo norte, voy a decir, ah, me puedo poner una palera y lo voy a pasar mejor. Y no voy a andar con una chaqueta. Entonces, la gracia del control es poder proyectar y poder moverme un poquito de un lado a otro. Y también escapar del miedo. Todo. ¿Por qué? Porque el control hace que yo lo pase bien porque digo, ay. Estoy en una zona segura. Claro, ya sé que tengo que ir con polera y todos andan con parca, con bota y yo ando con polera súper bien. Pero cuando el control se nos escapa, por ejemplo, yo ando con polera y entro a un lugar en donde hay un aire acondicionado terrible y estoy muerta de frío, ¿qué es lo que pasa? Perdo el control. Autoagresión, etcétera. Y una cosa es que nosotros seamos unas personas controladoras y ya estamos viendo estos rasgos, estas características, pero otra cosa es también lidiar con personas que son controladoras. En ese caso, ¿qué pasa si que, por ejemplo, me encuentro en algún lugar de estudio o en algún grupo de trabajo con alguien que es controlador? ¿Cómo puedo lidiar con esa persona? Súper interesante. Elena, ¿te ha pasado? ¿Estar con alguien controlador? ¿Más que yo? Fíjate que sí, existe gente más controladora que tú, no te preocupes. Me imagino que sí, no sé, puede ser. Sí, probablemente lo que me ha pasado cuando estoy con alguien más controlador es que yo dejo que fluya más para no tener que hacerme cargo de esa persona. Ahí lo importante cuando estamos con una persona controladora es no enganchar, porque si el otro dice, oye, esa blusa o esa polera verde te queda pésimo, ponte la roja. Si yo engancho y digo, ay, ya me voy a poner la roja, ¿qué es lo que pasa? O sea, engancha como una llave y una cerradura y va a creer que siempre te va a poder controlar. Pregúntale, ¿por eso siempre me deja hablar a mí? Sí. Es interesante, ¿eh? Habla. O sea, entiendo la vida ahora. Pero es cierto que las personas controladoras entonces son descalificadoras también. Sí. Y yo siento que, porque me ha tocado cerca, que son como invasoras, como casi que te quitan el espacio. ¿Y sabes por qué son así? Son así porque cuando tú no estás de acuerdo con ellas, todo lo que sea externo está mal. Entonces te descalifican, pero no porque te quieran descalificar a ti, sino porque tú no estás de acuerdo con ellas. Oye, Marisol, súper cortito porque trajiste unos elementos para explicarnos bien detalladamente esto, pero ¿qué pasa con una persona que hoy día nos está viendo? Lo llamamos a que nos sigan opinando con el hashtag HoySeHablaTVN. Y que dice, chuta, yo soy controladora. ¿Qué puedo hacer para no pasarlo mal? Porque también yo creo que llega un punto en que si uno es demasiado controladora también lo pasa mal. O sea, primero tienes que darte cuenta. Y ahí es un temor porque mucha gente no se da cuenta. No, pero si yo lo hago bien, ustedes son muy desordenados, ubíquense, ustedes son los que no hacen las cosas bien. Entonces, primero asumir y decir, tengo un problema. Pero yo les tengo algo muy bonito que tiene que ver con lo que tiene la Yamila en la mano. Que ese es un planeador. Pero yo traje esto que es un control remoto. Y que tiene que ver con que nosotros estamos acostumbrados a planificar y no a planear. Y quiero invitar a la gente que se siente muy controladora a que no planifique, como uno dice, ya, voy a poner el canal de 12 a 1, voy a ver esta película. No, 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 a las 3 hoy se habla. Eso. A las 3 hoy se habla. De 12 a 1 después, a las 3 hoy se habla. Después en la tarde, Carmen Gloria en su servicio. Lo tengo todo fríamente calculado. Fríamente calculado. Entrenadísima, entrenadísima. Controladora. Mi corazón está dividido. Oye, no, pero un poco como lo que pasó con la pandemia, que teníamos todo súper calculado y de repente, pum, se acabó todo. Exactamente. Entonces, este control hace que yo diga que de A a B es de una forma, de B a C es una forma. Pero, ¿qué es lo que pasa si de la noche a la mañana queda alguna escoba en el país y dicen, ya, no vamos a dar, hoy se habla? Se te acaba la pila. Pucha, pero cómo, si yo ya había ido al canal, no sé qué, las personas, hoy, pero ¿qué pasó? Y en redes sociales no deberían haberlo puesto porque yo lo tenía absolutamente planificado. Y cuando no se logra lo que yo quiero, lo paso mal y me frustro y me enrabio. Entonces, les tengo una idea. ¿Por qué no empezamos a planear como lo hace un planeador? ¿Cómo es la diferencia? ¿Cuál sería? Muy diferente, porque el planeador, ¿qué es lo que hace? Claro, sube al cielo y de repente lo sueltan y tiene que ir, sabe a dónde tiene que llegar, pero va tomando las corrientes, toma el clima. Yo no manejo tanto, sabes hacia dónde tiene que llegar, pero no sabes cómo. Entonces, la meta está clara, el camino muchas veces no. Me encanta. Entonces, a eso los quiero invitar. Yo sé cuál es mi meta, quizás a veces no voy a poder llegar de acá a acá, pero sí, llegando, demorándome un poco, sorprendiéndome, improvisando, voy a poder llegar hasta donde quiero llegar. Entonces, Sol, ¿podríamos decir que esa característica se podría atribuir a los controladores positivos? ¿Existen los controladores positivos? Existen los controladores positivos. Más que controlador positivo, yo diría organizador. La Cote quiere ser una de esas. Por supuesto, es mi objetivo. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar con alguien que es un organizador muy, muy positivo y quizás un poquito controlador, estamos conectados con Tomás Cox. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas, Tomás? Bien, muy bien. Un saludo grande a todos ustedes, a la Bargóz y a todas las chiquillas allá, escuchando con mucha atención, aprendiendo y revisando, porque todo lo que ustedes conversan es muy cierto, es muy difícil y es muy interesante. ¿Y Tomás, es cierto que tú eres muy, pero muy controlador? Sí, soy muy controlador. ¿Y nos puedes contar un poquito más cómo eso afecta en tu trabajo, quizás algo positivo que deja para tu trabajo? Mira, en el mundo de la producción, ser controlador es clave. Llevamos cuatro décadas produciendo eventos de toda naturaleza y ser controlador es un plus, es una obligación, es un resultado y es la manera, al menos que yo tengo, de producir. Controlarlo todo, estar encima de todo, trabajar al 500%, exigir el 500% y dar el 500%, estar en los detalles, en el mundo en el cual yo estoy, los detalles no existen. Todo es importante, por lo tanto, control, control y control y cada día más control, porque en definitiva el público, cualquiera que este sea, exige resultados, exige resultados. Da lo mismo el presupuesto, lo importante son los resultados. En eso estamos. Muy cierto eso que tú estás diciendo. Escucho perfectamente. En la producción de eventos, donde cada detalle importa, imagino a los novios, por ejemplo, imagínate el estrés al que está sometido. Pero tú, ¿qué pasa en la casa? ¿Qué pasa con tu vida cotidiana? ¿Eres igual de controlador o dejas el control ahí solo para la producción y luego te relajas un poco? No, no dejo de controlar o de intentar controlar lo que tengo muy claro, que no es positivo, que es muy cansador, pero está en mi naturaleza. Los leos somos así, es difícil cambiar, uno trata de disminuir el control, me cuesta un esfuerzo razonable y racional, disminuir el control, a veces lo logro, pero mi instinto es controlarlo todo, en todos lados, porque siempre estoy buscando la perfección, una perfección que tiene matices, naturalmente, pero siempre trato de que las cosas sean óptimas en todo orden de cosas. Es un defecto para muchas personas, pero la verdad que para mí es una virtud, para mí es una virtud. Eso te quería preguntar, ¿qué pasa con las demás personas, tu familia, la gente con la que trabajas? ¿Te dicen permanentemente que los sueltes un poquito o obedecen nomás? Mira, en el mundo de la producción tenemos un equipo, nos conocemos por muchos años y todos están convencidos de que el control y la aprehensión y la obsesión son absolutamente positivas y hemos crecido todos, sin excepción, en equipo. En la casa y en mi familia, mis hijos, mis nietos, es muy distinto porque ellos saben y son, comillas, víctimas cariñosos de mi aprehensión y de mi control y yo trato todo lo posible de ser lo menos controlador posible. Lo que ocurre es que me gusta que las cosas sean muy bien hechas, muy bien hechas. Y eso es difícil, además que el muy bien hecho tiene matices. Lo que es muy bien hecho para mí puede no ser muy bien hecho para el otro y eso yo lo reconozco con mucha humildad. Tomás, quería preguntarte una cosita más que me llamó mucho la atención que diste en una entrevista que dijiste que para elegir tu outfit también sos bien controlador que de hecho siempre te vestís de azulado y que te bañás hasta tres veces en el día. ¿No te desteñí de tanto bañarte, digo yo? Bueno, el azul es un color que yo elegí hace 25, 26 años y me he visto de azul para hacer el cara a cara televisión, para venir a la radio, para producir eventos, para animar eventos, para dar conferencias, siempre de azul, de traje o así, como ustedes me ven. Y siempre con esta bufanda porque el aire cambia, el aire acondicionado es mortal. Y bueno, y eso de todas maneras. Y en general soy muy parecido para hacer mis cosas y tengo muchas cábalas y muchas maneras de hacer lo mismo, de la misma manera, con la misma forma, porque finalmente es ser práctico. Y yo elegir color azul porque es pacífico, porque es un color sentador, porque sirve para todo. Entonces tengo poquito y siempre azul. En vez de tener muchito de distintos colores ya está siempre complicado. Me encanta. Por ejemplo, yo escribo con lápiz a pasta negro desde los 18 años. O sea, hace muchas décadas que escribo con lápiz a pasta negro. Solo negro y solo lápiz a pasta. Me muero. En fin, tengo el mismo número de celular hace más de 20 años. En fin, tengo un montón de situaciones. Los zapatos son todos con cordones. No uso jeans. Nunca en mi vida he usado jeans, ni a los 18, ni a los 28. Nunca usé jeans. Me cargan los jeans. Una cosa rara. Tomás, mira. Pero tengo mis razones. Vamos a hacer algo. Vamos a ir todas a juntarnos con vos para que no des clases porque somos bien controladoras en este lugar. Y me gustaron tus tips, fíjate. Yo te sigo en algunos, así que yo por mi parte me siento bastante identificada. Creo que las chicas también te mandan un beso. Te ves guapísimo de azul. Y bañarte tanto te hace ver más lindo. Todavía estás muy blanco. Me encanta. Te mando besos, Tomás. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias a usted. Siempre a disposición. Muy amable. Qué amoroso. Pero todo bajo control. Sí. Con el mismo pasta negra. Yo me muero. Llevo una época en que me vestí muchos años de negro. Solo negro. Y era fácil porque en realidad lo que dice Tomás, tú eliminas como la incertidumbre en la mañana. Claro, cuando dices como, oye, está nublado, ya tengo la palera negra, el suéter negro, todo negro. Pero igual es un poco aburrido, ¿no? Es aburrido. Lo que pasa es que aquí tiene varios ritos, pero yo quiero destacar lo que funciona de esto, porque muchas veces tendemos a polarizar. Y aquí vemos que en su trabajo funciona muy bien. ¿Por qué? Porque funciona como una competencia. ¿Qué quiero decir? Que él sabe, hace las cosas bien, y al mismo tiempo también puede enseñar y escutar de otra manera. ¿Y qué es lo que pasa? Él organiza. Y de esa forma se vuelve una competencia que todos cuando vamos a postular un trabajo, preguntan, ¿eres organizado? Y se hacen test para saber si eres organizado. Por tanto, esa organización es buena en este trabajo. Un médico tiene que tener cierto control de el TENS, la enfermera, etc. Por tanto, en este contexto, el control desde el punto de vista laboral, cuando tiene un equipo que trabaja para él, es muy efectivo. Tenemos preguntas para ti que llegan de la gente que nos ve. En este caso, Carmen Escobar. Oye, una pregunta a la psicóloga. ¿Es malo enojarse cuando se ponen de acuerdo para hacer algo y él, marido, no cumple su parte? El pelotón. Lo dijo pelotón. Es interesante. Me encantaría, Carmen, saber el contexto. Porque es difícil poder decir. Pero cuando se llega a un acuerdo, uno tiende a pensar que ambas partes estuvieron de acuerdo en ceder y también en entregar. Y cuando él no cumple, claro, te puedes enojar. Pero me gustaría saber un poco más del contexto. Carol nos dice, yo era súper celosa y controladora con mi pareja, revisaba el celular, tenía que saber todo. Y un día me di cuenta de que me estaba siendo muy... que me estaba haciendo muy mal todo y decidí cambiar y logré. Y ahora me siento súper bien y tranquila. Qué increíble eso. Yo creo que en algún momento todavía nos ha pasado. Y esto es interesante porque lo que está mostrando la Carola es que el problema del control que ella tenía era miedo a ser abandonada, a ser no querida, etc. Y también la incertidumbre de estaré yo siendo lo suficientemente buena y en vez de hacer que él cambiara, cambió ella. Y ella se quiso más, y ella tuvo más autoestima, y se valoró más, y ahí el control ya no existe. Es como sacarse una tremenda mochila. Sí, qué barba. Yo a esta altura de mi vida le digo a Diego, si no le pones bola clave, el celular te lo pongo yo, querido. No estoy para... Sí, yo no reviso celular. El que revisa siempre no puede entrar, señora, así que usted no revisa. Ahora, en el caso de Tomás, que ella es un controlador extremo positivamente, porque a él le resulta y es exitosísimo lo que hace, debe ser igual difícil manejar este exceso de control, ¿no? ¿Cómo darnos cuenta físicamente cuando conocemos a alguien, no sé, a un jefe o a un compañero, y decir, ¿es o no controlador? Para eso tenemos una gráfica, querida psicóloga. Nosotros en psicología... Oler a distancia el controlador. El del dedito, dicen que le señalan con el dedito. Es parte de él. Es parte de él. Es parte de él. Bueno, pero en psicología existe un axioma, que es como una frase que está escrita y que todos tenemos que aprender que es imposible no comunicar. Todos comunicamos, aunque no digamos nada. Por lo tanto, la comunicación no verbal es importante. No es lo único. Existen más cosas. Y por eso es importante decirlo. Sí. Pero, por ejemplo, el rostro rígido, los pocos gestos al hablar. O sea, yo no... Ya, pero ¿y el botox? Eso está pasando mucho, ¿ah? Marisol, te la estás poniendo difícil. Sí, pero es que eso es ayuda externa. Yo hablo de la realidad. O sea, yo que siempre he puesto muchos gestos, se nota que yo no tengo tantos rasgos de control en ese sentido por eso mismo. Porque se ven mucho más serios físicamente. Claro, más rígidos de aquí, ¿no? Por más que tengas botox, el controlador... ¿No? Sí, también... Después, la comunicación no verbal de personas controladas dice que es proyectar su prioridad, expandir el pecho y levantar los sombras. Mirar, mirar para abajo, sí. ¿Por qué creen que se hace eso? Por un nivel... Claro, porque es superior al otro. Ya, superior, pero también para abarcar más lugar. Y o al abarcar más lugar... Ah, estos que hablan así. Exactamente. Sí, porque entonces... Y eso es porque ellos son más importantes. Ellos ocupan más lugar. ¿Y eso es una inseguridad también o no? Depende, porque podríamos hablar también de narcisismo, pero no me voy a meter ahí, pero puede ser. Otro día, otro día. Pero para, en defensa también los actores, somos mucho de gesticular con las manos. Sí, pero esto tiene que ver con otros rasgos de histrionismo. Que también otro día podríamos... Pero no, se puede confundir, digo. Tranquilamente. Pero una cosa es ser histriónica, yo creo, y como hablar, como hablas tú, y otra cosa es que yo llegue a un lugar y ponga mi teléfono más lejos y tenga una actitud como de superioridad. Y también el perfil se levanta un poquito y se mira hacia abajo. Ay, ahí, ahí. Ya, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Sí, como oliendo... Ahí dice, movimientos rápidos e imprecisos con las manos. Es lo que hablábamos. Mientras más muevo las manos, más espacio ocupo, por tanto, más importante soy, más atención hago que tenga... Ahí te está metiendo la cámara de las... ¿Qué? No está bailando, che, ¿eh? No sé de qué estás hablando. Era molesta. Bueno, muy bien, para que sepan ahí cuando hay algo en contra. Ahí está. Me carga. Es mala educación, además, esto del señalar. Claro, además... Porque una cosa es que yo hable así, pero otra cosa es que yo haga así. Y además es humillante también. Es una acción muy humillante decirle a alguien algo con el dedo. Pero lo que pasa es que ahí quieres centrar la atención, en mi opinión, hacia ti. Entonces, lo que yo digo tiene más poder. Es como una espada. Por lo tanto, yo intento... Hay un dedo histórico en nuestra historia reciente, que es el de Ricardo Lagos, Augusto Pinochet, que fue un dedo que quedó marcado en la historia, de hecho, como una espada, finalmente. Pero ese es un dedo igual simbólico. Por supuesto, se convirtió en un símbolo. Exacto, porque también era más que nada como un símbolo, pero no era así a una... Quizás como frente a frente, cuando uno se lo dice a una persona así, yo siento que igual tiene algo como de humillación. Pero era un desafío. No sé si era una humillación, pero era un desafío. También tenemos el dedito de Jara, no nos olvidemos. Oye, y yo tengo un dedito que no tiene... Yo tengo un dedito... Yo tengo un dedito, no hay que ver que... Pues famoso. ...que es mi marido pidiendo las cosas de la mesa. Nunca hable así porque... Ah, ¿en serio? Como una guagua. ¿Por qué pasa eso? Porque dice, yo tengo tanto poder que el resto me entiende sin que yo hable. Claro. Entonces, lo que uno tiene que decir... Y va a la leche y le pasa al salero. No, no te entiendo. Puedes decírmelo porque no soy a vivir. Pero, por ejemplo, si es que eso... Porque los niños también lo hacen harto cuando no hablan, por ejemplo. Ahí es otro... Ahí lo podemos... Es aceptable también. Porque la primera manera que los niños tienen de hablar es a través de gente. El chao, el hola. Claro. Y cinco elementos que me puedas dar para decirle a la gente en sus casas, ¿cómo darse cuenta si viven o son ellos controladores? Yo tengo unos anotados, no sé si sirven. A ver, dale. Como no soportan los improvistos, quieren manejar el futuro, se muestran siempre enteros al mundo, odian cometer errores, dan mil vueltas para decidirse y buscan controlar sus sentimientos. Perfecto. La psicóloga de hoy. ¡Ay! La vaina. Yo retiro a Marisa, muchas gracias. Yo agregaría algo más. Bajo tolerancia a la frustración. Ah. Eso sí. Porque yo creo que eso es lo más evidente. Ay, no le vayas a decir eso porque, ay, va a estar mal toda la tarde. Perdió la Católica, perdió el colo, la UNO, mejor no. No hable por el par de fútbol. No sé. Porque de esa forma... Te va sensible en la mesa. De esa forma, ¿qué es lo que pasa? Tú te das cuenta que no lo logran. Y también la inseguridad. Ellos son inseguros, por eso necesitan tener el control. Es una manera que tienen de equilibrar lo que están sintiendo. Y también tienen mucho miedo. Tienen miedo a equivocarse porque creen que ese error los va a dejar por el suelo. Tenemos otro comentario aquí de... No sé cómo se llama. No sé cómo se llama. Sebastián. Sebastián. ¿A qué se debe ser una persona controladora? Me di cuenta hace un tiempo y me gustaría saber qué influyó en mi infancia para ser así durante mi adulta. Gracias. Qué buena pregunta. Súper buena pregunta. Mi respuesta sería... Creo que lo mejor sería ir a terapia. Porque es muy difícil poder decir solo con esto qué fue lo que influyó. Puede ser la relación con los papás, con los hermanos, haber sufrido bullying en el colegio, haber tenido pocos recursos para poder solventarse. Por lo tanto, ahí, si tienes la duda, aprovéchala. Y si puedes, por favor, busca ayuda. Por ejemplo, a mí me pasa que yo siento que soy controlado porque mis papás eran muy desordenados. Y yo cuando crecí dije yo no voy a ser como ellos. Contrarrestaste una cosa con otra. Me estresaba ver que era un desorden todo. No la casa, sino sus cosas eran... ¿Y tu colegio cómo era? ¿Era estructurado o era desestructurado? Más relajado. Ahí faltó. Ahí mi recomendación es las familias que son muy estructuradas, muy controladoras, que escojan colegios que son más desestructurados para dar ese equilibrio. Porque si no, vas a intentar de cualquier forma entender y saber cómo tener el control. De hecho, por eso me rodeo con gente desordenada. ¿Cómo la pasa? Marisol, muchas gracias por venir. Como siempre, ha sido extraordinario hablar contigo, la gente haciendo las preguntas y te esperamos muy pronto acá en nuestro programa. Por favor, recuerden a planear y no planificar. Oye, me encantó ese concepto, lo encontré notable. Gracias, Marisol. Y de planear.